Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Raina Rodríguez, conductora del canal de YouTube, el autor y sus libros. Canal que se ve a nivel nacional e internacional y nuestra invitada es una de ellas. Ella nace en México, pero se encuentra viviendo en Arizona. ¿Dónde está esto? En Estados Unidos. Tiene dos grandes ejemplares. Ella es consultora en áreas de la salud y de la nutrición. Sus dos libros que ella tiene y que uno de ellos ya nos presentó aquí con anterioridad en el autor y sus libros es Por Siempre Cuarenta. Un libro que te habla de cómo ser bella, libre y feliz en todo el tiempo y que esa edad maravillosa la por eso es que ella le denomina Por Siempre Cuarenta. Una edad que nunca termina. Hoy nos va a presentar su segundo libro. Realmente este es el primer libro, pero como todo tiene un tiempo para poder dar y salir a la luz pública, fue en este momento. Este libro que ella tiene es un libro que a mí me apasiona personalmente porque te dice la importancia del por qué platicar desde mucho tiempo antes, desde conocer a ese ser que viene en camino. Y este libro se titula Cartas a mi hijo. Un libro que te habla de una historia, de un pensamiento, de todo aquello, pero mejor que ella, que nos pueda decir qué trae este gran libro. Cartas a mi hijo. Y estoy hablando de la escritora Minerva López. Minerva, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de mi primer libro. Su nombre es Carta, es una sola carta. Una carta muy grande, muy larga. Se llama Carta a mi hijo y efectivamente, como lo dijo, fue algo que pensé en en hacer mucho antes de de imaginarme que tendría un hijo. Fue en la adolescencia fue que se me ocurrió, dije, quiero un día escribir un libro que se llame Carta a mi hijo. Desde entonces no sabía todavía qué iba a poner, no tenía idea de de cómo cómo eso iba a suceder, solo fue un pensamiento como un chispazo que envía al universo. Y zas, años después se me dio la oportunidad, de hecho, llegué a pensar a medida de que iba creciendo, a medida de que se va acercando el momento de tener novio y después que planea una boda, se va va concretando, va uno mirando la posibilidad de tener hijos. Cuando ese momento llega, pensé en que serían nuestras memorias, ¿no? Una especie de diario al que pudiera dejar como legado para el recuerdo de mi hijo, sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿verdad? Fue tal vez un pensamiento vago. Posteriormente emigro a los Estados Unidos y empiezo a ver la posibilidad de imprimirlo, de que quede no solo como un diario, de la posibilidad de imprimirlo y dejárselo tal vez empastado, esos recuerdos a mi hijo. Sigue pasando la historia, siguen pasando los años y un día digo, bueno, tal vez exista la posibilidad de imprimir varios ejemplares y regalarles uno a cada miembro de mi familia. Eso fue a lo más que un día llegué a aspirar. Los años pasan, se siguen acumulando historias, retos y más situaciones hasta que un día, wow, me encuentro un post precisamente en redes sociales diciendo si quieres publicar tu libro, comunícate con nosotros, te guiamos paso a paso de principio a fin. Yo no lo podía creer y bueno, con todo y el miedo y dudas y todo, me animé a contactar, efectivamente me ayudan. El libro sale publicado en el verano del 2020 en plena pandemia y cuando lo estábamos realizando comprendí que no podría haber salido antes, porque de haber salido antes le hubiese faltado su último capítulo, el último capítulo que está ahí y el libro comienza con la noticia del embarazo y concluye hasta que él sale del bachillerato, lo que aquí en Estados Unidos le llaman high school. Hasta entonces la historia del libro está ahí, donde hemos pasado una cantidad de situaciones que hemos manejado desde lo que hoy en día se conoce como crianza respetuosa. Hoy en día se está volviendo más popular este movimiento, está tomando fuerza y todavía las personas mayores que están viviendo esta nueva manera de educar a nuestros hijos ha sido bastante impactante para ellos, pero se están adaptando, ¿no? Ya están mirando esto con sus nietos y es un poquito difícil de comprender, de aceptar con las ideas que tenemos. Yo les digo, todos los que nacimos antes de 2000 somos del siglo pasado y tenemos ideas y educación y creencias del siglo pasado. Hoy no solamente cambiamos de siglo, cambiamos de era completamente. Ha sido un cambio radical que tal vez no fue tan dramático del siglo 17 al 18, del siglo 18 al 19, pero definitivamente que hoy en día, del 2000 en adelante, ha sido un cambio tan, pero tan radical y ya no se diga de la pandemia a la fecha, ¿no? Entonces, es gratificante para mí saber que lo que alguna vez solo fue una idea, un pensamiento, hoy en día sea todo un movimiento que se ha denominado y nombrado así crianza respetuosa. Mi hijo nace cuando yo tengo 23 años, creo. Ya van a concluir la edad. Actualmente, él tiene 22 años. El libro tiene ya tres años que se publicó. ¿Y qué más les puedo decir? Mi idea cuando yo era adolescente comienza por dos razones. Una, yo veo de dónde mis padres vienen, de dónde ellos, dónde ellos nacen, los pocos recursos que ellos tienen para su propia educación y más para educar a sus hijos, ¿verdad? Aún así, ellos emigran de su pueblo a la ciudad de México, dándonos a nosotras sus hijas un estilo de vida para nada cómodo, para nada lujoso, nada por el estilo, pero nunca nos faltó absolutamente nada y es un cambio radical de nuestra niñez y me voy a reducir a mi niñez. Es un, fue una educación y un estilo de vida completamente diferente a lo que ellos tuvieron como niños. Yo constantemente volteaba a ver y más cuando contaban sus historias o hacían remembranza de de su niñez y volteaba a ver la mía y yo decía, guau, o sea, enorme diferencia. Y ahí fue la primera, el primer plantamiento que me puse. Yo me decía a mí misma, si mis padres con lo que tuvieron, hicieron este cambio radical en la educación de sus hijos, ¿con qué cara le doy menos de esto a mis hijos? Yo pensaba que iba a tener varios, ¿verdad? ¿Con qué cara le doy? Así como mi infancia supera por mucho y mejora la infancia que ellos tuvieron, ¿qué puedo hacer yo para de mi infancia mejorar la infancia de mi futuro hijo, no? Ese fue el primer planteamiento que me hice. A la vez también había un periódico en México que cada año lanzaba una convocatoria. La convocatoria se llamaba carta a mi madre y era que hicieras una carta a tu madre, se hacía un concurso y la carta ganadora, no sé si le daban algún otro premio, lo que sí recuerdo es que la carta ganadora se publicaba el 10 de mayo en ese periódico. Entonces era una convocatoria que yo escuchaba pues por la radio cuando yo era niña, entonces la escuché por varios años consecutivos y ahí es donde me surge el título del libro. Digo, tal vez, ¿verdad? Nunca imaginé la posibilidad de concursar, de participar y ver la oportunidad de ganar esa convocatoria. Obvio que nunca le dije a mi mamá, oye, me gustaría participar, ¿verdad? Pero me quedé así como que no tengo medios, no tengo recursos, no tengo la manera de poder participar. Pero en fin, lo dejé pasar y ahí es donde yo dije, pero ¿por qué no? Lo que sí puedo hacer o lo que puedo empeñarme en hacer algún día es en escribirle un libro a mi hijo que se llame así. Si no pude hacerlo hacia mi mamá, puedo hacerlo hacia mi hijo. Y es ahí donde surge la idea de que algún día escribiré un libro para algún día cuando tenga un hijo que se llame así, carta a mi hijo. Así que es ahí el origen de una manera diferente. Cuando llego a casarme, cuando llegan a decirme que estoy embarazada, ¿cuál es el siguiente planteamiento? En ese momento me propuse educar a mi hijo de una manera diferente de cómo fui educada yo. Con diferente me refiero a que ya no es necesario el castigo, el sufrimiento, el ningún tipo de maltrato para educar a nuestros hijos. Y con esto poner una pauta y una línea muy clara entre lo que es educar con respeto y otra muy distinta, ser permisivos. A lo que nosotros llamábamos es que los tienen bien consentidos y mal creados, ¿no? Que por eso se hacen delincuentes y etcétera, etcétera. La línea era muy delgada, pero muy profunda, donde tiene que haber un estado de conciencia bastante elevado para no caer del otro lado y ser permisivo, ¿no? En ese punto dije, ¿por dónde se comienza? Y dije, bueno, se comienza por no repetir patrones a la diestra y siniestra y sin saber por qué. Ahí fue mi primer, mi primera reflexión. Escuché en alguna ocasión una metáfora donde está un señor mirando a su esposa preparar un pavo y ve que la señora le quita la esquinita al pavo antes de hornearlo. Y le pregunta, ¿pero por qué? Y ella le dice, no sé, mi mamá así lo hacía, le quedaba muy bien y yo así lo hago. Y el señor, bueno, ¿pero por qué? Y va y le pregunta a su suegra, suegra, ¿por qué su hija y usted le quitan una esquina al pavo para cocinarlo, para hornearlo? Y la señora le responde, no sé, mi madre así lo hacía y yo así lo hago porque le quedaba perfecto y muy sabroso. Y no, pues no, conforme va y le pregunta a la abuela y le dice, disculpe, pero su nieta, su hija y usted, ¿por qué le quitan una esquina al pavo para poderlo hornear? Eso nunca lo había visto en ninguna parte. Y la señora le contesta, ¿por qué lo hacen mi hija y mi nieta? No sé. Yo lo hago porque el pavo no cabe en mi charola. Entonces, eso me causó tanta gracia y me puse a reflexionar de cómo repetimos los patrones sin más. ¿Cuántas veces empezaban, verdad, amigas contemporáneas a casarse, a tener hijos y empezar a escuchar esa respuesta de, ¿por qué lo no? Y ahí yo me ponía a pensar y dije, bueno, ¿y qué no te dolió? Bueno, ¿qué no te lastimó? Bueno, sí, pero ya ves, no, este, eso me ayudó a ser una persona de bien. Dijo, no hay una, no hay necesidad del sufrimiento para ser una persona de bien. Ahí comencé a acumular reflexiones con las cuales me ayudaran a ir educando a mi hijo, ¿no? Uno de los lemas durante mi crianza fue, bueno, la crianza de mi hijo fue, el sufrimiento no es necesario. El sufrimiento no es necesario, no cabe más la frase de que las letras con sangre entran, el qué bueno que te caíste es para que aprendas, te voy a pegar para que llores por una razón. Todas estas cosas ya realmente ya no las quise implementar en mi hijo y lo curioso fue que comprendí que todas esas frases, todas esas palabras las tenemos guardadas en nuestra memoria y yo lo digo así, listas para salir, están aquí formadas, listas para salir por la boca en la primera oportunidad que se tenga. En una ocasión ya, ya mi hijo grande fue invitada a un, a un taller que dieron como, como superación personal, algo así, y nos dividen en grupos. Con el grupo con el que me toca trabajar, ahora el almuerzo empezamos a compartir historias y me doy cuenta que ya todos alrededor de los 40 empezaron a decir que lo bueno de esta práctica, de la chancla, del que te trataran de esta manera, porque hoy en día éramos hombres de bien, hombres y mujeres de bien. Ahí fue mi primera oportunidad de poder expresar en público lo que venía pensando desde adolescente, desde que me dicen que estoy embarazada y yo les dije, si eso hubiese sido bueno y hubiese servido, no estuviéramos 40 años después en un curso de superación personal tratando de sanar nuestras heridas de la infancia y reconciliarnos con la vida. El estar aquí nos muestra que todo eso no era del todo necesario. Ahí fue la primera vez que yo vi que todos se impactaron, vi su cara y fue como voltear a ver que ya habían pasado los años, que me detuve muchas veces el querer repetir un patrón, una frase, un regaño, no sé, lo que fuera, algo que me hubiesen dicho a mí y detenerme a tiempo. Realmente fue, yo creo que el haberme atrevido a decirlo en público, estábamos en grupo, abrió tal vez esa posibilidad de encontrar quién me ayudara para poder publicar este libro. Realmente fue uno, ha sido uno de mis más grandes sueños que he podido hacer realidad y es como les digo, para nada es teoría. Lo que encuentran en carta a mi hijo no es, dicho sea de paso, no soy terapeuta, no tengo un estudio académico, o una licenciatura en mamá o algo por el estilo, en psicología o demás, pero todo lo que está en el libro son hechos que han sido reales, que fueron, explico los hechos y cómo los sacamos adelante, cómo los pudimos sobrellevar sin la necesidad del castigo, regaño, maltrato y demás. Y el resultado, ¿verdad? Entonces digo, no es para nada teoría, es completamente práctica, no es la idea de algún hecho aprendido en algún libro. Obvio que soy el resultado de los libros que he leído, que soy el resultado de la gente con la que me he rodeado, claro que sí, pero más allá de eso es la vivencia, es la práctica, es el ejemplo, el ver que también es un hombre de bien, que también es un hijo del cual yo me siento orgulloso, que también está abriéndose camino, que también tiene sus propios procesos y su propio destino, su propio camino que hacer, eso también me ha reconfortado mucho, el saber que es imperfecto, el saber que lejos de que la creencia respetuosa nos lleve a creer que vamos a crear ya niños sanos y niños perfectos, no, es darnos la posibilidad y darles a ellos la herramienta de poder pedir ayuda cuando la necesitan, de poderse comprender imperfectos, de poderse comprender, de permitirse el error, de permitirse aprender a prueba y error como todos, el no tener que cumplir las expectativas que se ponen en ellos. Obvio que es algo que tenemos que entender nosotros como padres, pero que ellos puedan comprender que no vienen a cubrir las expectativas de nadie, esa es la diferencia, no es los logros académicos, no es los logros económicos, no es la posición social lo que va a ser el resultado de una creencia respetuosa, nada de eso es su trabajo en esencia, su trabajo personal, su proceso, su evolución como ser humano. Yo les digo, si no perdemos tanto tiempo en voltear atrás para sanar nuestro pasado, para sanar nuestras heridas, para reconciliarnos con nuestros antepasados, antepasados, si ya no tenemos tanta carga, se puedan centrar en su propio proceso, en su propia evolución, en sus propios, no sé, lo que hayan decidido venir a trabajar en esta vida, lo que sea, que lo hagan ya un poco más, con más herramientas, número uno, sin tantas cargas y sin tanto voltear atrás para poder seguir adelante, sino ir, ir, porque una vez escuché decir, la vida va hacia adelante, no hacia atrás, poderles dar las herramientas para que así sea. Fíjate, algo súper que me llamó la atención es, una, hablas todo lo que se hace, todo lo que tú esperas y el universo empieza a confabular. Claro, tú empiezas este libro antes de saber que estás embarazada, es más, antes de imaginar que ibas a casarte o que te ibas a embarazar, X, mucho antes, y empiezas a romper patrones que se hacen en casa y los empiezas a analizar. Muchas de las veces oímos y repetimos, estoy totalmente de acuerdo. La importancia de eso es escuchar esa frase, analizarla, porque no nos damos tiempo, nos damos tiempo de repetirla, pero no de analizarla. Es algo que tú has entrado fuerte con eso, lo has analizado y has dicho, no voy a repetir los mismos patrones, voy a ver cómo los voy a mejorar, y lo empiezas a hacer de una edad muy temprana. Y es ahí donde cabe el subtítulo de este libro, historias de un pensamiento, que fueron historias que sobre la marcha y que empezaste a ver la manera a través de una frase, carta a mi madre, ahora sí que la transformaste y dices, carta a mi hijo, y toda esta historia de un pensamiento se ve realizada y aplicada. ¿Con quién? Pues con la propia escritora, con la propia autora de este ejemplar, pero aquí hay algo súper importante, y lo dijiste también al inicio. Si el libro hubiese salido en el 20, antes de todo el tiempo, para equivocarnos, no de fechas, tenía que salir en este tiempo, en ese preciso momento, porque me iba a perder el último capítulo. ¿Y a qué capítulo nos estamos refiriendo? Porque ese capítulo es el libro que cierra esa temporada del ejemplar, porque todavía hay mucho que quizás pudiésemos seguir contando. ¿A qué capítulo te refieres? Efectivamente, el último capítulo marca una diferencia definitivamente, un antes y un después en la vida de mi hijo. En este afán de construirle una historia bonita, uno como mujer, como ser humano, comete errores también, y muchas otras situaciones, o nos cegamos a salir de la realidad que estamos construyendo. Esto me lleva a que cuando él tiene 16 años, yo me divorcio. Tomo la decisión de divorciarme. Esto definitivamente, y el motivo por el cual decido divorciarme, definitivamente no solamente derrumba o descrea esa realidad que yo había formado, sino la de él también. Le marca un caos en su vida, le marca un antes, un después. Las cosas no siempre son como las imaginamos o como las planeamos. Bueno, es que se enfrenta a las realidades, a que nada en esta vida es lineal, en que todo sube y baja, y como una vez escuché a un doctor decir, lo único que es lineal es cuando llegamos a la muerte, ¿no? Mientras sigamos vivos, sigue avanzando nuestro corazón, sigue rimando y no de manera recta, sube y baja. Esto nos prueba que, pues, no somos la excepción, que a él le toca vivir este duelo, vivir este proceso, tal vez muy diferente como lo hubiese hecho yo. Tal vez puedo ser mejor o puedo ser peor, no lo sé. Es algo que le toca vivir y saber que tal vez toda la vida va a lidiar con esta situación, ¿verdad? O sea, adaptarse, comprender y demás. Sin embargo, en el libro contamos un poquito del caos que se vive y cómo un año después, al final de cuentas, puede comenzar el, ¿cómo decir? A soltar, a liberar, a procesar lo que vivió en ese momento. Entonces, el ver también la manera en que ese proceso se lleva a cabo quedó ahí marcado en el libro. Entonces, cuando empezamos a redactar esta parte del libro, ya por concluir la historia, dije, guau, ahí fue cuando me llegó esta reflexión. No podría haberse publicado antes, porque le hubiese faltado ese capítulo, el que yo publicar el libro previo al divorcio, iba a ser importante porque él aún es menor de edad para cuando yo me divorcio. O sea, está en su plena adolescencia y le hubiese faltado ese capítulo porque muchos todo el tiempo pasamos por la separación de nuestros padres y definitivamente marca un antes y un después en la vida de los hijos y es determinante también para la edad que los hijos tienen. cada niño, cada persona con la que podamos platicar vivió la separación de sus padres de una manera muy distinta, pero que determina demasiado la edad que tenían para cuando esto sucedió. Entonces, fue bien impactante para mí darme cuenta de que se realizó en el tiempo perfecto, después de haber superado esta etapa, haber vivido, superado no lo sé, sino haber vivido esta etapa que se entrelazó o se puede identificar con la de muchas personas más. O sea, mi vida es igual que la de muchas otras. No es perfecta, es una vida. No es un castillo de cristal, una burbujita de fantasía. Es la vida. Y así como te pasó a ti, me pasa a mí, así como nos pasó a nosotros, les va a seguir pasando a alguien más. Y también en ese aspecto, tanto como hijo o como padre, puede ayudarte el testimonio ahí, tanto mío como la familia como la de mi hijo. Es un libro que está basado en muchos análisis. Análisis desde frases, análisis temporales, análisis de historia, de un pensamiento, análisis. Y todavía a esta etapa vienes echando y diciendo, bueno, ¿por qué salió en esta etapa? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué no antes? Entonces, todavía seguimos analizando. Y te das cuenta que todo eso tiene la relación solamente con el universo. Él es quien decide en qué momento. No es en tu momento, sino es en el momento en el que el universo lo tenga destinado. Y siempre, pues, sin preguntar por qué, nos da la razón. Y después empezamos a decir, por eso fue justo hoy. Estos grandes libros, y digo estos porque ya antes nos habías hablado de Por Siempre 40, Bella, Libre y Feliz. Y hoy nos estás hablando de Carta a mi Hijo, Historia de un Pensamiento. Estos libros, ¿dónde los tienes posicionados? ¿Cómo los podemos encontrar? Porque todavía hay mucho que se ha quedado pendiente para poder conocer y ver si tú o si todos fuimos educados de una manera. Si tú cambias el contexto de eso, ¿cómo podemos seguir cambiando nosotros? Y platicar desde antes lo que podría ser una buena educación, una mejora de todo lo que ocurrió y que hoy no ocurra. Sí, ambos están en Amazon. De hecho, estamos por, les voy a mostrar, aquí lo tengo. Así le encuentran, Carta a mi Hijo. El subtítulo es La Historia después de un Pensamiento. La Historia después de un Pensamiento. Ambos están en Amazon, los pueden encontrar así por el título o por mi nombre, Minerva López. Nada más lo ponen así y está disponible. De hecho, Carta a mi Hijo, tengo la idea de hacerle una edición. Lo queremos editar, queremos pulirlo un poquito más. Como les dije al principio, fue mi primer libro donde es el ejemplo de mi inexperiencia. Como les dije, no tengo ningún título profesional más que el de mamá. Lo único que me dio la autoridad para poder publicar este libro es saber que soy mamá. Que soy mamá y que nada de lo que está ahí escrito ha sido obra de mi imaginación o de la casualidad. Todas son vivencias que hemos tratado de llevar coherentemente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Eso es lo que plasmamos ahí. Pero hoy con la experiencia de un segundo libro, con el proyecto de uno, tercero también, hemos planeado en editarlo y pulirlo un poquito. Así que esperen las buenas nuevas. Así que le estaremos haciendo un segundo lanzamiento. Bueno, y como ya acabamos de escuchar, que vienen cosas en ese ejemplar, en ese nuevo lanzamiento. Y cuando hay un nuevo lanzamiento es porque trae algo más que tampoco has escuchado. Definitivamente podemos saber y estar seguros que ese gran ejemplar, ese lanzamiento, va a pasar también aquí por el autor y sus libros. Así que tenemos que esperarlo porque son libros que nos van a ayudar al análisis personal y después a poder desarrollarlo y brindar mejoras para el entorno, para la vida de cada uno. Tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde saber en qué momento te presentas nuevamente aquí? ¿O sale esta nueva edición? Sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Minerva López. Inclusive, mi primer libro tiene su propia página de Facebook. Así la encuentran, PorSiempre40X, Siempre40 sin espacio. Así nos encuentran en Facebook, Instagram, en TikTok, por todas partes, todas las redes sociales me encuentran como Minerva López en mis páginas personales o en la de PorSiempre40. Así como está en el título, así me encuentran en redes sociales. Ahí está, un bello libro, una portada impresionante. Las dos portadas tienen mucho que decir de lo que trae en su interior. Así que te invitamos, entra a Amazon, búscalo por el nombre de nuestra escritora Minerva López. Vas a ver estos dos ejemplares, estas dos bellas portadas por Siempre40 o Carta a mi Hijo. Dos portadas que van a identificar y desde que tú las ves dices tú, me doy una idea. Pero no te vas a dar la idea total hasta que no lo leas y que te ayude a analizar por qué estos grandes ejemplares. También te da la oportunidad a Amazon de poderlos calificar. Dices tú, ¿cómo los califico? Pues con estrellitas. Amazon te dice que son cinco estrellitas máximo lo que tú le puedes poner a estos ejemplares. Y estoy segura que después de que los leas, esa calificación se la ganan porque se la ganan. Libros completamente motivadores y de mucha objetividad, de mucha enseñanza. Síguela en sus redes sociales, entra a esa bella página que tiene, hazle preguntas y dile, no sé, lo que quieras saber, algo que te faltó, que lo vistes como una pregunta, algo que quieres que te detalle más. Felicítala por esos grandes ejemplares y seguirla continuamente por sus redes sociales. Así que recuerda, búscala en Amazon o en sus redes sociales, hazle comentarios y deja esa gran reseña. Minerva López, escritora, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en el Autor y sus Libros. Recordarnos que todavía tenemos la oportunidad de reflexionar, de estar aquí y porque sabemos que te vamos a ver nuevamente. Con un, con esas grandes cosas que nos faltaron saber. Sí, amigos, así es. Y dicho sea de paso, ya para despedirnos, también me gustaría pensar de que una de las comentarios que me decían es que yo no tengo hijos. Lo cual me hizo pensar que independientemente de que seamos padres o no, en algún punto todos fuimos hijos. Así que Carta a Amigo es un libro con el que te puedes identificar ya sea como padre o como hijo. Así que te invito a que lo adquieras. E igual, no tienes hijos, no pasa nada. Tenemos sobrinos, tenemos nietos, tenemos hijas. Entonces, aplícalo y eso nos va a ayudar a ser mejores tíos, mejores padrinos, mejores abuelos. Así que aplícalo al lugar en el que estés. No necesariamente con tu hijo sanguíneo y con aquellos hijos que no necesariamente los son directamente, pero que los quieres y les tienes un gran cariño. Sí, así es. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir esta experiencia que realmente ha marcado un antes y un después en mi vida, definitivamente. Así que los invito a adquirir Carta a Amigo. Es mi bebé, otro bebé. Un segundo bebé y esperamos el tercero porque esto no termina. Así que también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, el autor y sus libros por YouTube. Denle clic a esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Y recuerda que en cualquier momento vas a conocer historias con las que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias.